En el Sistema Informativo INRAI, el imparcial, un invitado. Son en Colombia a las 6 de la mañana, 27 minutos, 6.27 en Cristalina Estéreo. Todo listo y preparado para lo que será Expotena 2021. Ya preparado, decimos, es que prácticamente estamos a puertas de que el evento se inicie. Sí, señor, ya está caliente en la puerta del horno. Todo listo, preparado, dispuesto, organizado para que propios turistas, visitantes, los vecinos de la región, tengan la oportunidad de vivir unas festividades, Jimmy, que recientemente no hemos podido disfrutar por todos los efectos de la pandemia. Qué bueno por el esfuerzo que hace el alcalde Luis Carlos Vargas en el sentido de querer realmente, pues, darle iniciativa a este tema de economía, de comenzar a moverla en lo que tiene que ver con los eventos, situación que es compleja, pero que, pues, obviamente, en algún momento se tendría que hacer y, pues, digamos que es la primera vez en la región del Tequendama que se abre un evento masivo después de todo lo que hemos vivido por cuenta de la pandemia. Señor alcalde Luis Carlos Vargas Lozano, bienvenido a Cristalina, buenos días. Buenos días, Jimmy Javier, buenos días a Victoria, a Julieta, a la mesa de trabajo de Cristalina Estéreo y a la comunidad del municipio de Tena que nos escucha, del municipio de Tena, del departamento de Cundinamarca y del Tolima porque son muy escuchados por todos los oyentes de estos dos departamentos y algunas otras partes del país más. Bien, pues, señor alcalde, lo primero que tengo que preguntarle es cómo logra usted lanzar Expo Tena, cómo hace para lograr tener ya este primer evento abierto al público. Jimmy Javier, nosotros desde el municipio de Tena, en asocio con el Consejo Municipal, la Administración Municipal, nuestro Hospital Pedro León Álvarez Díaz y, por supuesto, ustedes como medio de comunicación que han sido fundamentales en todos los procesos de la pandemia, Jimmy, hemos logrado llegar a un 92% de nuestra población vacunada. Hoy estamos vacunando niños mayores de 12 años y esperamos ya que el gobierno nacional nos amplíe este rango de edad. Tenemos el 65% ya con dosis completa y casi el 90% ya con más de 28 días de aplicación de la segunda dosis. Eso nos permite, Jimmy, poder solicitar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud y a todas las entidades que tienen que ver con este tema de la pandemia una autorización especial para que se nos permita este, la principal reactivación económica para nuestro municipio y para nuestra región. Es importante y fundamental reactivarnos. Hoy, después de la pandemia, ha quedado un tema tal vez psicológico, tal vez mental, tal vez en el tema anímico de las personas y hoy quieren también esa reactivación, una reactivación económica para nuestro casco urbano y nuestro municipio de Tena, que es fundamental, que ha sufrido bastante en esta pandemia, pero también darle un aliciente a nuestra comunidad que hoy está esperando salir, reencontrarse con sus familiares, reencontrarse después de mucho tiempo con su familia y por qué no tener un ratico de esparcimiento y olvidarnos tal vez un momento de esta pandemia que nos afecta durante el año pasado y este. Claro, la comunidad está muy expectante a poder participar de este tipo de actividades, alcalde, pero usted como autoridad tiene que cumplir ciertas reglas, ciertos protocolos que no se pueden olvidar. Quizá los oyentes no tienen conocimiento de todas esas restricciones, de toda esa vigilancia que reciben las administraciones a la hora de dar a bala un evento público en este momento, pero de acuerdo a ese trabajo que usted ha hecho con el ministerio, ¿qué le piden? ¿Cómo le dicen que debe controlar eventos como el que usted está preparando para este fin de semana? Nosotros vamos a tener un control de aforo, por lo menos nuestra cabalgata va a tener requisito especial y es que debe tener la segunda dosis de la vacuna para poder participar. Hay que presentar el carnet. El carnet de vacunación. Sí. Ese sí es un requisito sin el cual no podrán participar de esta actividad y las personas que tengan una sola dosis, que tengan más de 28 días de la aplicación de esa primera dosis, que solo le falte el refuerzo. En cuanto al evento del parque principal, vamos a tener una limitación en los espacios y es como cuando se hacen los palcos. Sí. Entonces vamos a distribuir en todo el parque principal de Tena, palcos, más entre 150 y 200 palcos gratuitos, no van a ser cobrados, pero sí vamos a tener un mecanismo de que las personas se puedan inscribir, decir, oiga, yo voy a ir con mi familia, mi familia ya está vacunada, tiene... Estos son nuestros carnet de vacunación y podremos participar de los eventos masivos. Va a ser un evento muy organizado. Nosotros ayer en la tarde con el Comité de Gestión del Riesgo del municipio de Tena evaluamos cada una de las situaciones, ¿sí? Porque tampoco podemos poner en riesgo ese éxito que hemos tenido con la vacunación. Hoy tenemos cuatro casos reportados como positivos, ya controlados, ya saliendo, y hemos venido en un descenso importante, y el descenso más importante es que no se nos han presentado muertes ya durante los últimos meses. Eso es fundamental y eso nos indica que la vacuna sirve, la vacuna ha funcionado, independientemente de la vacuna que sea. Todo el mundo dice, oiga, la AstraZeneca, la Pfizer, cualquier vacuna funciona y nos ha permitido ya irnos con esta clase de eventos que va a ser espectacular. Nosotros con el Expo Tena nos venimos con toda, tenemos un patrocinio importante de muchas entidades, acompañamiento permanente de nuestro consejo municipal, de nuestra administración municipal, y vamos a irnos con toda este 10, 11 y 12 de septiembre en el municipio de Tena. Bien, alcalde, Tena siempre se ha caracterizado por que este Expo Tena sea su fiesta más importante en cuanto a asistencia de público. No podemos decir que, por ejemplo, la fiesta de la Virgen del Carmen es menos importante, pero sí en cuanto, obviamente, a lo que tiene que ver con asistencia de público. Y repetimos, usted se la juega, usted dice, vamos a reactivar la economía, vamos entre todos a apoyar, obviamente, a las autoridades de sanidad, vamos a cuidarnos, pero vamos a jugárnosla porque el municipio tiene que seguir, porque la vida tiene que seguir, porque el comercio necesita moverse, activarse, porque la gente necesita comer. En ese orden de ideas, señor alcalde, hablemos de cuántas personas se involucran en todo este proceso de organización, porque si bien es cierto que organizar un Expo Tena no es fácil, ahora con esto de la pandemia y los rezagos de la pandemia, pues es más complejo. Jimmy, muchas entidades, nosotros, el Consejo Municipal que nos da las facultades para poder hacer una inversión. Están comprometidos. Están comprometidos los nueve concejales acompañándonos en este proceso fundamental. La empresa de licores del departamento, con un aporte importante, el sábado tendremos la noche Néctar, con un aporte importante, empresas del sector privado. Y en momentos en que lo ha tenido complejo la empresa de licores, ¿no? Ha tenido complejo, yo estuve hace 15 días. Ha estado firme ahí, apoyando a los municipios. Hace 15 días visitando la planta, una planta hermosa, pero que ha estado funcionando a media marcha, porque también la falta de eventos de carácter público y el consumo de bebidas embriagantes también han mermado muchísimo. Siempre nos apoyaron en la pandemia con alcohol y hoy nos están apoyando con la reactivación de este evento tan importante. El ICA, que nos autoriza los permisos para la feria ganadera que va a ser mañana. Una feria que promete ser la mejor de la región. La anterior tuvimos la venta de 170 cabezas de ganado. En esta oportunidad esperamos, tenemos inscritos más de 50 expositores que ya han separado su corral, que va a ser ahí en el antiguo colegio Fidel Cano por esta oportunidad y que el ICA también se le ha jugado con nosotros en apoyarnos con esta autorización. La gobernación de Cundinamarca, por supuesto, con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, que también con sus diputados han hecho acompañamientos, gestiones y aportes para que este expotena se pueda desarrollar y por supuesto nuestro Consejo Municipal, nuestra Secretaría de Desarrollo Social, nuestra Secretaría de Agricultura y todos moviéndonos, Jimmy, porque realmente el evento es de toda la administración y todos estamos allá como hormiguitas hoy trabajando, dejando ese parque principal y ese casco urbano muy bonito para recibir a nuestros visitantes. En el tema de seguridad y logística, ¿también ya todo organizado, todo listo? Sí, Jimmy, Javier, nosotros vamos a tener una logística interna con algunas personas, pero también tendremos el acompañamiento de nuestra fuerza pública, tendremos la presencia de entre 25 y 30 personas de fuerza pública, de apoyo adicional a la que tenemos. El Ejército Nacional nos va a acompañar con 30 soldados allá permanentemente, tendremos un control adentro y afuera de nuestro evento y obviamente contando con el apoyo fundamental. Ayer tuvimos una reunión con nuestro Mayor Morcia y con los comandantes de policía, policía de carabineros y todas las modalidades que tiene la policía para que el evento nos salga de la mejor manera. Señor Alcalde, dentro de las actividades que se van a realizar, pues ya usted ha nombrado algunas, pero hay una especial, una que es novedosa y que usted ha querido realizar en el municipio, casi que prácticamente podríamos decir la primera que se hace en nuestra región y tiene que ver con un festival nacional de mariachi. ¿De qué se trata esta actividad? Nosotros, Juliet, tenemos una cultura muy de música ranchera, de música mariachi. Nosotros hemos querido brindar un honor a esta población que también ha sufrido bastante. Hemos hablado con los mariachis y se oiga, hemos resistido, nuestras familias han aguantado mucho y qué bueno que nosotros podamos dar esta posibilidad en esta región. Vamos a hacer el primer festival del mariachi, vamos a tener la presencia de seis de los mejores exponentes del mariachi en el país, son los que tocan con artistas como Pipe Bueno, Espinosa Paz, son los artistas que tocan en las grandes discotecas de la capital del país y los tendremos aquí en Etcena. No fue fácil conseguirlos porque hoy como se está reactivando todo, tienen muchos compromisos, pero vamos a tener seis de los mejores exponentes, un grupo de danza, de mariachi también espectacular. Tres el día sábado a partir de las cinco de la tarde, tres el día domingo a partir de las seis de la tarde en el Parque Principal de Tén. Bueno, alcalde, hemos hablado ya de la feria ganadera que usted nos dice inicia este viernes. Otro punto que llama la atención en su programación es también todo el tema gastronómico que se va a realizar el sábado desde la mañana. ¿En qué consiste esta actividad denominada Viva el Campo Tenense? Nosotros tenemos el compromiso fundamental y es la reactivación de nuestro comercio. El mercado campesino y los festivales gastronómicos que desarrollamos cada ocho días en el Parque Principal se han posicionado. Ya hoy no tenemos siquiera que hacerle publicidad al mercado porque la gente nos llega realmente cada domingo y por supuesto en el Expo Tena tendrán que estar. Ellos van a estar a un costado de nuestro parque principal dando los mejores platos de la región de El Tequendama, los mejores platos del municipio de Tena para que todos vayan juiciosos a disfrutar de ellos. ¿Usted qué recomienda? ¿Qué recomienda? Cuando usted le dicen vamos a comer a Tena, ¿usted qué dice? Hay una gallina espectacular, ya vamos a hacer el lanzamiento de nuestro plato oficial que es el plato del Libertador, así lo vamos a denominar. ¿De qué se trata? Jimmy, ese se lo dejo en secreto. Yo me imaginaba que no nos iba a contar. Vamos a hacer un secreto, ya tenemos todo listo, estamos trabajando. El año pasado hicimos un recorrido por 50 cocinas tradicionales del municipio, 80 establecimientos de comercio y con ellos estamos trabajando el plato del Libertador. Ya la persona encargada, el chef, ya está trabajando y haremos el lanzamiento más adelante. Yo creería que el 25 de septiembre, cuando hagamos el lanzamiento de la primera fase de Pueblos Dorados en el municipio de Tena. Bien, eso es lo que tiene que ver entonces con la gastronomía. Repetimos, la cabalgata, ¿a qué horas comenzaría, alcalde? Jimmy, a la una de la tarde, estamos citando en La Montanada. El día sábado, ¿no? El día sábado, entonces el día viernes nosotros qué programación tenemos. Tenemos Feria Ganadera, desde las 7 hasta las 5. Vamos a tener allí un parrando llanero de 2 a 5 de la tarde. Posterior tendremos una caravana, Jimmy, que vendrá desde el Parador de la Libertad y el Progreso. 20 carros de cara audio de la región que ya se inscribieron, previa inscripción. ¿El premio y todo es solamente demostración? Es participación, va a ser demostración. Van a tener un trofeo de participación en el evento. Exacto, pero va a estar espectacular esa caravana. La gente está muy animada. Eso llama mucho la atención. Yo sé que va a salir bastante gente a este evento espectacular. La DJ Queen, la presentación de la DJ Queen en el parque principal. En la noche. En la noche y la orquesta. Todas las noches hay fiesta, ¿no? No, hay dos cosas puntuales. Todos los días hay alborada y todas las noches. Sí, 5 de la mañana alborada. Y 7, 8 de la noche fiesta. Fiesta, que vamos con autorización que me dio especial el Comité de Gestión del Riesgo de Ayer. Vamos hasta las 2 de la mañana puntualitos. No nos vamos a extender más. Y hoy sí, quiero decirle a la gente. Hoy, estas ferias de Tena van a ser ejemplo para los alcaldes de la región que quieran. También apostar a las ferias. Y nos tenemos que portar bien porque, si nos va bien, seguiremos con la reactivación de los demás eventos que tenemos para finalizar el año. Pero si, de pronto, tenemos algún desorden, tenemos algún brote. Se daña todo. Se daña todo. Como en el campín. Ese será compromiso de nuestra comunidad. Sí, claro. De la mejor manera. Que el Expotena 2021 sea un éxito que nos permita la reactivación de todos nuestros demás eventos en el año. Sí, lo que dice el alcalde. Este es el punto de partida para que el resto de alcaldes se animen. Y de acuerdo a esta experiencia que se realiza este fin de semana, entonces también puedan llevar a cabo sus actividades. Claro, y alcaldes que están confirmadísimos, Jimmy. Ya todos los de la región confirmaron. Van a ir a la cabalgata, van a estar en los diferentes eventos. Porque también... Qué bueno que todos ustedes se apoyen, ¿no? Sí, Jimmy. Como en los viejos tiempos. Y es que también, para nosotros ha sido muy difícil esta pandemia. O sea, nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos bastante. Pero sí queremos reactivar también todos estos temas. Bien, el cierre, señoras y señores, será el próximo domingo con el gran show de Pipe Bueno, ¿no? Sí, Pipe Bueno, artista ya internacional, muy posicionado con la música popular, que está todo el tiempo actualizando sus éxitos musicales. Además, que quien no lo ha visto, lo invitamos porque el espectáculo de Pipe Bueno es fenomenal. Tiene muy buen show. La Dima, el show de él es realmente de primer nivel y vale la pena, vale la pena tenerlo en cuenta. Para vivir la paz para mi alma, ahora sí tengo el valor, para enfrentarme al amor, sin temor a que haga daño. Porque es tan triste el creer, cuando todo tú lo das, pero no es correspondido. Encontré lo que anhelaba, yo la amo, ella me ama, está hecha para mí. Me enamoré de ti, de tu mirada. Seis de la mañana, cuarenta y dos minutos, ahí está entonces Pipe Bueno, será quien cierre entonces este expotena dos mil veintiuno. Jimmy, hace rato que en Cristalina no se amenizaba una nota con un artista de fondo, ¿hacía falta eso, no? Sí, claro. ¿Hace cuánto que no se podía decir, mire, no se podía anunciar un artista que regresaba a la región? Sí, porque no había nada. Allí en medio. No se podía, qué fortuna que ya estamos nuevamente reacomodándonos a la vida. Sí, esto reconforta también, ¿no? Sí, se está volviendo a la realidad, a lo que estábamos acostumbrados, a esa nueva normalidad, porque igual, si bien es cierto que hay fiesta y todo, pues tenemos que seguirnos cuidando. Eso es lo único real. Y los alcaldes siguen trabajando en todo el tema de vacunación, en todo el desarrollo administrativo, en gestión de convenios, en mantenimiento de vidas, pero hay que dar un espacio al entretenimiento y esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Señor alcalde, pues le deseamos éxitos en este expotena dos mil veintiuno. Allá estará Cristalina Estéreo, acompañándolo, obviamente, y estaremos el próximo sábado con los protagonistas de todo este evento tan bonito que ustedes tienen pensado realizar. Claro que sí, Jimmy Javier. Invitarlos, cabalgata a la una de la tarde, la mejor. Ya tenemos 300 caballistas inscritos. Esta cabalgata promete tener más de 500 en la región. Ya no hay caballos en la región, invitamos a todos para que nos acompañen a este evento. Cierre esa noche, el día sábado, con juegos pirotécnicos, con Tatsy Orquesta, la mejor orquesta tropical del momento. Viene renovada con un show también de música de cumbia mexicana para que se estrenen en el municipio de Tena, la Orquesta de la Policía, el día viernes. Una de las mejores orquestas del país, 40 artistas en escena. Claro, es muy buena esa orquesta, lo mismo que la del Ejército, ¿no? La del Ejército que estará el día domingo. Ojalá que tenga el Grupo Vallenato, que personalmente me gusta más el Grupo Vallenato, el Ejército, es muy bueno. Claro que sí, nuestro Festival de Música Ranchera, vamos a tener banda, un grupo de banda, banda sinaloense AM se llama, para aquellas personas que les gusta, vamos a tener una orita de música de banda y los esperamos a todos. Decirle a la gente que vamos a hacer fiesta y ya se viene la firma de los grandes convenios para nuestro municipio, esperamos que el gobernador venga el próximo martes a San Antonio del Tequendama. Sí, señor. Allí estaremos firmando convenios para nuestras vías, nuestro centro de salud, todo lo que la comunidad quiere, pero hoy es el momento de nuestro Expo Tena y los invitamos todos, todos cordialmente invitados, este 10, 11 y 12 en el municipio de Tena, Cundinamarca. Son las 6 de la mañana, 45 minutos, invitados todos a Expo Tena 2021. Óptica Tequendama, ahora con el reconocimiento internacional Science Vision Expert en salud visual y tecnología para tus ojos, continúa evolucionando e innovando. Realízate la retinografía, una foto del fondo de tu ojo, pagando solamente el 50%, y no solo eso, incluye la lectura del examen. Agenda tu cita ya, 897-6826 y 313-377-9317. Óptica Tequendama en la Mesa, Cundinamarca, Diagonal a la Iglesia, esquina del Parque Principal, calle Séptima con Carrera 20. Recibimos todas las tarjetas de crédito, incluidas Codense y Colsubsidio.